¡Hola! ¿Cómo están mis queridos youtuberos? Bueno, mi nombre es Bill, y soy un niño de 6 a 7 años de edad. ¿Y seguro se están preguntando, qué estoy haciendo en este video? Bueno, hoy viene a ser esta merecida crítica destructiva que llevaba planeando desde hace un buen tiempo. Bueno, esta crítica será sobre nada más ni nada menos que los tan molestos, burlones y pedófilos adolescentes, así que niños, pónganse cómodos y prepárense porque esta crítica los va a marcar el por vida xddddd. Bueno empecemos, para los que no sepan qué mierda hacen los adolescentes, pues bien, los adolescentes hacen puras pendejadas como, hacer fiestas, ser youtubers, ser cantantes de reggaetón, conseguir trabajo, etc., y lo que más me es insoportable de ellos, sus malditas parejas románticas, joder odio cuando ellos se besan, porque mierda los adultos tienen que dejarles a ellos hacer todo lo que quieran y a los niños no, es que acaso los padres no nos quieren para nada. Pero la reputísima madre que los parió a todos ustedes, y encima cuando vi esa mierda de la isla del drama, joder, me dieron ganas de tirar el televisor por la ventana del enojo, no saben lo que sufrí viendo esa porquería, me tuve que aguantar todas las mierdas que ellos hacían, sus malditas fiestas en jacuzzi, la playa de los perdedores, el hecho de que ellos se volvieran millonarios si yo no, y lo peor de todo, sus putos besos, oh joder, como detesto su beso, oh malditos pendejos del carajo, también los imbéciles esos de los Power Rangers, Dios como joder esos pendejos, tenían que ser superhéroes, no me convence para nada que el Ranger azul de Turbo Power Rangers sea un niño, eso no basta para hacerme cambiar de opinión, y lo único que siento es que siempre que veo que los adolescentes están tan tranquilos, en cualquier momento se van a besar, o van a hacer una fiesta o la mierda que sea, joder, porque los padres siempre nos tienen que llevar, o los tienen que comprar juguetes bien tontos, nos ponen programas infantiles bien gilipollas como esa mierda de Barnet y el Dinosaurio, nos ponen canciones aburridas, etc., y eso nos hace ver a nosotros los niños, como una burla para los jóvenes, maldición, alguien que me mate, joder. También mi hermana mayor de 16 años llamada Hailey, Dios, está molesta, incluso a veces no me toma en serio de algunas cosas, y no entiendo por qué a ellos les tienen que dar celulares, ojo, yo también tengo, pero, ¿cuál es el problema con eso? ¿Que se la pasan hablando con sus amigos pendejos todo el tiempo, y les mandan mensajes por chat? Joder, pero no te culpo por eso, ya que yo también hablo y chateo con mis amigos del Jardín de Niños, y yo que pensaba que ese pendejo de Charlie Brown y sus demás amigos iban a ser como nosotros, pero no, parece no que aprenden nada del mundo moderno, y mamá si estás viendo esto por favor no me culpes, échale toda la culpa a mi hermana, porque ella es la que me molesta siempre, y su maldito novio no quiere romper con ella, no jodas, hermanita si no vas a romper con él te juro que algún día los voy a matar a ambos, o al menos me desare de tu estúpido novio, y tú te vas a quedar sola para siempre, y yo al fin podré hacer un romance con Jenny, la niña negra de la que tanto estoy enamorado xD, pero volviendo al tema, los adolescentes siempre se creen más fuertes y mil veces mejores que los niños, pero eso no se los creo ni a palos, los adultos deberían querernos más a nosotros y darnos una vida mejor, porque mejor no nos dejan hacer fiestas, o tener nuestro propio jacuzzi a los niños, y que al menos podamos salir al centro comercial a comer, si uno de mis amigos o yo fuéramos famosos, pues yo me dedicaría a ser actor de cine, o programador de videojuegos como ese pendejo de Shigeru Miyamoto, que bendito sea el creador de Super Mario, y ese chupabergas del Rubius es aún peor, porque mierda sale siempre con manjeros cacazos o gays, y lo peor es que fueron al concierto de Skrillex y después a la disco no mames, porque no me dejan a mí y a mis amigos del jardín de niños ir a la disco, malditos adultos irresponsables, bueno ya me aburriré de dar tantas razones de por qué odio a los adolescentes, así que hasta aquí termina la crítica, si les gustó denle like, comenten y suscribanse, bueno nos vemos pendejos de Youtube y recuerden niños, nunca confíen en adolescentes, ellos solo buscan problemas. Bueno ahora si nos vemos hasta luego. Muy buenos días a todos youtuberos y... Esperen, ¿quién eres tú? ¿Y qué haces en mi estudio de grabación? Bueno me llamo Bill, tengo 6 o 7 años, y solo vine a este canal porque necesitaba hacer una crítica para que mis amigos vean lo malos que son los adolescentes, y si no las subí a Youtube, los adolescentes seguirían burlándose de los niños. ¿Qué? ¿Hiciste una crítica destructiva a los adolescentes? No 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 jodas, de nuevo se están metiendo a mi canal sin mi permiso, joder, le voy a contar todo a tu madre y a tu hermana mayor para que te castiguen maldito enano entrometido y abusador. Mierda, yo mejor me voy hasta luego. Joder, ya se escapó ese pequeño mocoso, bueno espero que el vídeo les haya gustado o tal vez no, y prometo aparecer en el siguiente vídeo más seguido, bueno hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!